¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Buena! ¡No se ve! bien tuvimos una asamblea bien tuvimos una asamblea no lo responda ¡Está nerviosa! ¡Ves! ¡Dale, dale! ¡Está nerviosa! ¡Hola! ¡Bien! ¡Ahí abajo! ¡Bien, prequilito! ¡Está nerviosa! ¡Voy, a ver ahí! ¡Ajá! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! ¡Va! ¡Antoni! ¡Abaja fuerte! ¡Ahí! ¡Antoni! ¡Abaja fuerte! ¡Lo cual está volando! ¡Saltamos atrás con puño! ¡Pajo! ¡Abaja fuerte! ¡Abaja fuerte! ¡Abaja fuerte! ¡Abaja fuerte! ¡Abaja fuerte! ¡Ya hay cagarte! Asolio Es lo que tengo siempre Siempre está esperando en su lugar Amado fuerte ahí Amado fuerte Aca, aca Eso, así, viste Hola Hola No sé, no sé, no sé Para adelante Amigada 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Fuera viejo, vamos! ¡Para! 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 ¡Vamos viejo, vamos! Dios mío. Dos obras. Eso. Compa. Explota el pie de la cocina. No, porque hay que encajar esto. Ahí está. Pasé dos, compa. Eso es. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Combien de peces? ¡Yami! ¡Gracias! Bye à la tarde. vamos vieja match point match point ¡Buenas! 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 ¡Muy buena hora! ¡Buenas! 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 ¡Mariao! 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 ¡Tropefensa! ¡Mariao! no se haga fácil salta, salta, salta con la cara bueno vieja bueno vieja bueno vieja echando sapeo vamos vieja vamos vieja buena 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 vamos vieja ajá 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 vuela, vuela, vuela vuela ajá ajá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!